Precisamente por toda esta situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció medidas de seguridad en la ciudad para prevenir que se presente una situación similar a la que ocurrió con el carro bomba en Bogotá. El Ejército Nacional señaló que también se están realizando labores de inteligencia y contrainteligencia para prevenir esta situación en el departamento de Antioquia. Es una revisión también urgente de cada una de las instalaciones de las diferentes entidades frente a cualquier hecho irregular. Incrementar la presencia militar y tomar todas las medidas de inteligencia y contrainteligencia para detectar cualquier intento o amenaza de atentar contra una instalación militar o contra la población civil. El alcalde de Medellín pidió al gobierno nacional celeridad en las investigaciones para dar con los responsables de este lamentable hecho. Información desde Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.